Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual pues no, vamos a estar aquí hablando de los horarios de la DC Fandom que han salido esta misma tarde a las 3 de la tarde y bueno pues yo tenía bastantes ganas de comentarlo aquí en el canal. Antes de empezar, como ya sabéis, estas últimas semanas no estoy subiendo muchísimo contenido al canal básicamente porque no está viendo muchas noticias y también porque estoy mucho más en Twitch. Es más, este evento de la DC Fandom lo estaré cubriendo en mi canal de Twitch con bastantes compañeros así que si no os lo queréis perder os recomiendo que me sigáis en Twitch que lo tenéis en la descripción. Pero bueno, como ya sabéis, hacía varios días que estábamos esperando que salieran los horarios y bueno, al fin esta tarde han salido y bueno pues nos hace tener una idea más clara de lo que vamos a tener en este maravilloso evento. Voy a comentaros las cosas que me parecen más importantes así que dentro intro y empezamos con este vídeo de los horarios de la DC Fandom. Hay mucha especulación de lo que se puede llegar a anunciar y de muchas cosas pero tenemos muchísimas cosas confirmadas gracias a la salida de estos horarios de los paneles. Así que vamos con ello. Lo voy a comentar con esta foto que tenéis en pantalla de Club DC Spain ya que ellos han hecho esta foto bastante esclarecedora en la que organizan todos los paneles según el horario y sobre todo haciéndolo con los más importantes que incumben a DC en el cine y algunas cosas más. Así que vamos a analizarlo. Como ya sabéis, la DC Fandom se va a organizar por islas. Una isla es la Watchverse, una isla es la Hall of Heroes y bueno, la mayoría de estos paneles van a estar en esta isla, la de Hall of Heroes. En la página web de la DC Fandom te lo puedes ir organizando tal y como tú quieras diciendo pues quiero ver este panel o quiero ver este otro. Por ejemplo, en la Watchverse van a estar sobre todo los paneles de la Robberso y este tipo de paneles. Pero bueno, vamos a ver qué nos trae este Hall of Heroes que tenemos cosas muy muy interesantes y la verdad es que no quepo en mí mismo de las ganas que tengo. Empezamos el 22 de agosto, sábado a las 7 de la tarde con el panel de Wonder Woman. En este panel seguramente vamos a tener el trailer de la película que como ya sabéis se estaba rumoreando para salir el 12 de agosto pero por obvias razones han dicho pues porque vamos a sacarlo el 12 de agosto, tenemos la DC Fandom aquí delante, lo vamos a sacar en este evento y efectivamente es lo más probable que llegue a pasar. Es más, pues no será el único trailer que vayamos a tener. El siguiente panel muy muy interesante que tendríamos en la DC Fandom sería a las 7 y media de la tarde, hora española, todo esto lo estamos diciendo a la hora española con un anuncio de Warner Bros Games Montreal. Los rumores indican que podría llegar a ser otro juego de Batman. ¿Tenéis ganas de jugar otro juego de Batman? Yo, sí. A las 8 y cuarto de la noche tendríamos un panel llamado Multiverse 101. Realmente no sabemos lo que vamos a ver en este panel pero puede llegar a ser muy muy interesante, oye. Aquí podrían jugar mucho diciéndonos un poco por dónde va a ir la continuidad del DCU o incluso todas las tierras que podemos llegar a tener en este universo de DC. Es más, incluso imaginaos que tenemos de repente ahí a Michael Keaton, sería la verdad muy muy curioso. Y Michael Keaton se relacionaría también con el siguiente panel que es a las 8 y 45 que sería el panel de la película de The Flash. Película en la que se rumoreaba que este actor estaría interpretando a su personaje. Por lo que a lo mejor juegan un poco con esto y al final del panel de Multiverso te meten ahí a Michael Keaton y dices Pues vamos a empezar a hablar de Flash. Yo creo que sería bastante viable y bueno ya veremos cómo se presenta la cosa. Yo tengo mucho hype, tengo muchas ganas sobre todo también de ver lo que nos pueden decir de la película de Flash. No creo que tengamos ningún teaser, no creo que tengamos nada. A lo mejor como mucho una imagen que han hecho aposta para la DC Fandom, básicamente porque de momento no se ha grabado nada. Entonces pues lo lógico sería que nos vayan dando un poco de información, una sinopsis o algo así. Yo la verdad muchas ganas. Flash es uno de mis personajes preferidos de DC así que cuánto hype tengo. El siguiente panel que tendríamos sería el de The Suicide Squad a las 9 de la noche. El panel sería de la película de James Gunn y bueno pues aquí veremos un poco más y seguramente, seguramente lo más probable lo que yo creo que tendremos sería un teaser de la película. Ya que bueno se han grabado muchas cosas, es más no sé si se ha grabado la película entera, creo que sí. Y bueno realmente es la única película que se ha ido trabajando más en pura cuarentena ya que lo tenían todo grabado y podían editar en casa. Yo creo que sí veremos un trailer o por lo menos un mini avance. Ojo, tenemos a las 11 de la noche un panel sorpresa. No sabemos qué tendremos ahí y la verdad tengo muchas ganas de esto porque este aire a sorpresa, este aire a nuevos anuncios, este genera hype, genera un hype terrible que te quema por dentro. Necesito ver eso ya, necesito saber qué nos van a contar en ese panel. Y bueno, podría ser un panel en el que anuncien alguna película, realmente no lo sabemos. A lo mejor nos presentan, yo que sé, ahí delante a Henry Cavill y a Ben Affleck y nuestra mente y nuestra cabeza hace un poco... La verdad no lo sé pero voy con muchas ganas. El siguiente panel sería a las 11 y 45 y sería nada más y nada menos que el panel de la Zack Snyder's Justice League. Panel que yo creo que espera todo el mundo ya que es una película que ahora mismo sacas un mini teaser de 30 segundos y nada, explota internet. Tenemos ya confirmado que vamos a tener un tráiler de esta película, la Zack Snyder's Justice League y la verdad tengo unas ganas, unas ganas, unas ganas impresionantes, de verdad. Nos han dicho que en este panel pueden haber invitados sorpresa y quién sabe. Yo no digo nada Henry Cavill, yo no digo nada Ben Affleck, pero estaría muy guay que estuvieseis en ese panel. Ojo, algo que quiero mencionar aquí es que el panel que va antes de este, de la Zack Snyder's Justice League, es un panel sorpresa. Y vemos que dura casi 40, bueno casi no, dura 45 minutos, en cambio el de la Zack Snyder's Justice League solo dura 15. Esto es algo que me llama mucho la atención porque yo creo que es algo que da mucho de hablar y hacer un panel tan pequeño realmente no lo entiendo, ¿no? Entonces puede que el panel sorpresa tenga algo que ver con este panel de la Zack Snyder's Justice League. A lo mejor se conectan fácilmente y a lo mejor ese panel sorpresa da consecuencia a algo que nos presentarían en el panel de la Zack Snyder's Justice League. Esto lo estoy especulando yo y creo que podría llegar a tener sentido. El siguiente panel sería a las 12 de la noche y sería el panel de la película de Black Adam protagonizada por Dwayne Johnson. Aquí probablemente nos cuenten algún que otro detalle de la película y yo creo que vamos a tener un primer vistazo al traje de Black Adam con Dwayne Johnson llevándolo puesto. Ojo porque a las 12 y 45 tenemos un anuncio. No sabemos que vamos a tener a esa hora, no sabemos que nos van a anunciar pero será un anuncio. Realmente muchas ganas, muchas ganas. Este anuncio podría ser de la David Ayer's Cut de Suicide Squad, una Man of Steel 2 o incluso un proyecto con Batman de Ben Affleck. No lo sabemos pero bueno yo voy con mucho hype. A la 1 de la mañana tenemos el panel de Aquaman. Aquaman probablemente nos cuenten más detalles de Aquaman 2 y todo esto. A la 1 y media de la mañana tendremos el panel de Shazam. Seguramente harán un poco como en Aquaman y nos contarán algún que otro detalle de la segunda película de estos personajes. A las 2 de la mañana del día 23 de agosto tendremos el primer tráiler del juego Suicide Squad y el de Justice League. Que como ya sabéis se anunció hace varios días y nos dijeron, pues bueno, tráiler en la DC Fandom. Mucha ganas la verdad, muchas ganas y a ver que nos presentan. Panel que esperará mucha gente es el que tendremos a las 2 y media de la madrugada. Y es que tendremos el panel de The Batman de Matt Reeves. La verdad muchas ganas de ese panel, quiero que nos enseñen mucho más del traje, quiero que nos enseñen alguna cosita. Y probablemente, seguramente vamos a tener un teaser tráiler de esta película. Un teaser que nos dejaron ahí con las ganillas de tener más cosas. Y yo la verdad tengo bastante fe en esta película. Ya veremos quién nos traen, pero bueno, creo que puede llegar a ser una gran oportunidad para ver a Batman en pantalla. Y así, interesantillo, también tenemos un panel a las 8 y 45 de la mañana en el que tendremos otro anuncio, otro anuncio de otra película. La verdad voy con un hype, es que no puedo, es que no puedo, Man of Steel 2, ¡por favor! Pero bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabéis, un buen like. Y bueno, en los próximos vídeos os estaré trayendo lo que yo creo que podríamos llegar a esperar en la DC Fandom en cuanto a los anuncios. Así que si no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas por aquí, si no lo estás, para no perderte este vídeo ni ningún otro vídeo del canal. Y por aquí tienes un vídeo que seguramente te interesará. Nos vemos en un próximo vídeo y que la fuerza os acompañe.